Atentos papás, porque a partir de hoy, primero de julio en el país, se empieza a aplicar una nueva vacuna contra el neumococo para los niños. Cuéntenos detalles, doctora Fernanda, buenas tardes. Ana Milena, buenas tardes. Les cuento, la vacuna contra el neumococo ya se viene aplicando gratis a los menores y hace parte del Programa Nacional de Vacunación. Lo que pasa es que desde hoy se cambia por una que tiene un mayor espectro o cobertura frente, digamos, que a las variantes de esta bacteria que puede producir neumonía, meningitis, sinusitis, otitis, entre otras complicaciones. Esta es una muy buena noticia para los niños del país. En Colombia se empieza a aplicar una nueva vacuna contra el neumococo, la PCB 13. El cambio de vacunación contra el neumococo para los niños pequeños en el esquema de vacunación de Colombia es un cambio esperado hace mucho tiempo y muy necesario. El neumococo, como toda bacteria, trata de escaparse al efecto protector de la vacuna y definitivamente con la vacuna que estábamos aplicando se ha llegado a extinguir el efecto protector en un porcentaje muy importante. Un cambio que aumentará la protección de menores a partir de dos meses de edad frente a complicaciones causadas por esta bacteria, como meningitis, neumonía, endocarditis, otitis, bacteriemia, artritis séptica, entre otras. Ahora este nuevo cambio de vacuna de 10 valencias a 13 valencias nos provee un renovado entusiasmo y más de 90% de cobertura contra los neumococos que están matando e infectando a los niños colombianos. Que es una vacuna de 13 serotipos, o sea que va a tener mayor cobertura para los serotipos de esta patología que verdaderamente produce mucha, no solo estas infecciones, sino que también puede producir enfermedad invasiva. El esquema queda igual, una dosis a los dos meses, otra a los cuatro meses y un refuerzo alrededor del año. Por lo pronto el esquema va a ser aplicable para los niños que nacieron o que tengan dos meses a partir del día de hoy. Además es una vacuna que ha mostrado ser segura y causar efectos secundarios leves. Para quienes ya empezaron esquema con la vacuna anterior del neumococo, la PSV-10, la recomendación es terminarlo con la misma, no combinarlos.